Hoy vamos a ver las potencias Una potencia es una forma abreviada de expresar un producto del mismo número Así, 2 por 2 por 2 por 2 se puede expresar como 2 elevado a la cuarta potencia Donde el 2 es la base, es el número que se repite Y el 4 el exponente, el número de veces que se repite Vamos a ver algunas potencias Un 2 de base y un 5 de exponente equivale a multiplicar el 2 5 veces De resultado, 32 Y esto se lee como 2 elevado a la quinta potencia o como 2 elevado a 5 Un 2 de base con un 4 de exponente equivale a multiplicar el 2 4 veces El resultado, 16 Se lee como 2 elevado a la cuarta potencia o como 2 elevado a 4 Un 2 de base y un 3 de exponente es igual a 2 por 2 por 2 El 2 se multiplica 3 veces Un 2 de base con un 4 elevado a la cuarta potencia o como 2 elevado a 4 Un 2 y de exponente 1 es igual a 2 El 2 se repite una vez Se lee como 2 elevado a la primera potencia o 2 elevado a 1 Un 2 y de exponente 0 se lee como 2 elevado a 0 Pero ¿cuál es el resultado? Fíjate bien, de 2 a la quinta a 2 a la cuarta hay un 2 de diferencia Así, si dividimos 32 entre 2 me queda 16 De 2 a la cuarta a 2 al cubo también hay un 2 menos Volvemos a dividir entre 2 y me queda 8 8 entre 2, 4 Y 4 entre 2, 2 Luego 2 elevado a 0 es igual a 1 Porque 2 entre 2 da 1 Recuerda, una potencia es una forma abreviada de expresar un producto con el mismo número Si tengo 2 por 2 por 2 por 2 Eso es igual que 2 elevado a la cuarta potencia Donde el 2 es la base y es el número que se repite Y el 4 el exponente y es el número de veces que se repite la base Para seguir aprendiendo te dejo con el siguiente vídeo ¡Nos vemos!